Este próximo 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger, que es parte de un espectro autista. Vamos a platicar al respecto, por cierto se celebra porque es el cumpleaños de Hans Asperger, quien empezó las primeras anotaciones y estudios en los años 40 al respecto, que no fue hasta los años 90 cuando se retomaron esos estudios y dio paso a tener pues unos estudios muchos más firmes al respecto. Yo le doy la bienvenida antes que nada a Nancy Anaya, y a Nancy Anaya, vinculación de OT Autismo AC. Bienvenida, Nancy, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Gracias, maestra. Y también con nosotros Abraham Ross de la Fuente, activista dentro del espectro autista, doctor Honoris Causa. Bienvenido, Abraham. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Si me permites, empiezo contigo, Abraham. Platícame de tu historia, ¿eres tan amable? Bueno, pues se acerca el 18 de febrero, Día Internacional del Asperger, desde el 2007, se viene conmemorando para intentar pues sensibilizar y hacer visible esta condición de vida que tantas personas vivimos y se nos ha dificultado tanto, pues hacernos comprender un poco ante los ojos de la sociedad, ¿no? ¿Y por qué digo comprender? Porque es una condición de vida demasiado invisible, demasiado oculta. Hasta hace bien poco, hasta los años 90, no empezamos a trabajar para poder comprender lo que significaba que una persona como yo, a ojos de ustedes, pueda vivir con unas dificultades y requerir unos apoyos que difícilmente se nos daba, porque no se conocía lo que se nos dificultaba. Así que el 18 de febrero es importante, no porque vaya a cambiar neutismo, no porque vayamos a lograr que todos nuestros males, como la gente suele decir, desaparezcan, pero sí para sensibilizar y para apoyar a todas las personas que salgan a la calle todos los días, que puedan ser bien atendidas, bien comprendidas, bien aceptadas, que podamos romper esos mitos que poco a poco el autismo pues vamos derribando, ¿no? Gracias a espacios como este programa, gracias a profesionales que cada día nos dedicamos a tratar de ofrecer estos apoyos para que personas como yo y tantas en el mundo, se dice que cada seis de cada mil podemos vivir con esta condición, ¿no? Y que lamentablemente muchas personas no recibimos un diagnóstico hasta la edad tardía, ¿no? Eso significa que hasta hace bien poco no teníamos la capacidad de poder pues identificar estas conductas, estos rasgos en personas de avanzada edad. Así que gracias por este espacio. Al contrario, Abraham, ¿a qué edad fuiste diagnosticado? Cuéntame. Yo fui diagnosticado a la edad de 30 años, tengo ya 43, significa que hace 13 años recibí un diagnóstico sin buscarlo, sin quererlo y sin estar preparado, ¿no? Seguramente el 99,9% de personas no están preparadas para recibir un diagnóstico, ¿no? Ya sea a la edad adulta o sea la familia, los papás que van a un profesional y les dan una devastadora noticia que les cambia la vida. Es una devastadora noticia y tienes razón, sobre todo para la familia, pero una vez que fuiste diagnosticado, ¿qué sentiste? ¿Por fin tuviste, digamos, un diagnóstico que te dio por lo menos un contexto de lo que eres, de cómo eres, mejor dicho, Abraham? Claro. Echar la vista atrás hoy es muy sencillo, ¿no? Porque parte del dolor pues ha desaparecido y has podido trabajarlo, ¿no? Pero en el momento pues sentir seguramente lo que sentimos las personas que nos ponen una etiqueta, aunque sea con las mejores de las intenciones, ¿no? Y es que vas a estar señalado, vas a estar juzgado allá donde vayas si quieres hacerte entender porque vas a tener que hacer uso de un diagnóstico que alguien te dio para poder reclamar aquellos derechos que por norma tenemos todas las personas cuando nacemos, ¿no? Me refiero a la educación, sanidad y estas cosas tan básicas, ¿no? Pero en mi caso recibí el diagnóstico ya de edad adulta y al principio fue difícil, lo rechacé, me enojé, sentí más ira todavía, pero con el paso del tiempo fui comprendiéndome, aceptándome y entendiéndome, ¿no? Y estas tres palabras que suelo utilizar todos los días son las que me recuerdo todas las mañanas para poder seguir esforzándome porque sé que puedo, ¿no? Y sé que podemos, aunque sea difícil podemos y para mí claro que fue un antes y un después y ni que contarte para la que era mi pareja que hoy es mi esposa, mamá de nuestra hija de siete años, pues el diagnóstico fue un alivio para poder tener un antes y un después, sobre todo en la calidad de vida. Totalmente, gracias Abraham. Nancy Anaya, ¿cómo se diagnostica el Asperger? Pues mira, en México y prácticamente lamentablemente en todos los países del mundo, el diagnóstico llega tarde a las familias, independientemente del nivel en el espectro en el que se encuentra la persona, se pierde mucho tiempo. En materia de síndrome de Asperger, igualmente el diagnóstico llega tarde a las familias porque falta muchísima información al respecto del autismo. La atención, la información, la intervención al respecto de esta condición de vida es muy joven. Bueno, el autismo es tan joven que el paciente número uno todavía está vivo, es un hombre en Estados Unidos que debe de andar en los setenta y pico de años. Entonces, así de joven es la atención al autismo y por eso es tan importante que estas generaciones, pues, piquemos piedra, informemos, compartamos información y formación a los distintos ámbitos de la sociedad para que esta comunidad pueda comenzar a ser mejor atendida y mejor incluida. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, no solo el próximo 18 de febrero, aunque conmemoramos esta situación, sino nosotros como sociedad, ¿cómo podemos ayudar, Nancy? Me parece un punto medular. Pues mira, yo creo que lo primero que deberíamos de saber como sociedad es que existen condiciones de vida que no se notan a simple vista. Hay personas como Abraham con una apariencia física regular que difícilmente cualquiera de nosotros pensaríamos que requiere quizás un turno preferencial, una explicación más amplia cuando le pides que haga algo, cuando estás solicitando información, etc. Entonces, creo que esa es la primera gran encomienda que quisiéramos, a partir de tu medio de comunicación, pues, compartir con la sociedad, que sepan que existen condiciones de vida que no necesariamente se notan a simple vista. Y, pues, bueno, en lo que respecta al autismo, lo primero que tenemos que saber es que toda esta serie de conductas, de características y necesidades obedecen a una razón. Generalmente se tilda a las personas con autismo de soberbias, de exageradas, de que no quieren cooperar, no quieren socializar. Pero, bueno, atrás de todas estas características, de todas estas barreras que redundan frecuentemente en las habilidades sociales, pues, bueno, no existe una persona que quiera ser descortés, que busque ser fría o apática. Existe una persona con una condición de vida que presenta barreras en comprender lo que los demás pensamos, en entender una perspectiva ajena a la suya. Y, pues, bueno, necesita principalmente empatía, comprensión y toda esta comunidad necesita que todos sepamos un poco más al respecto de ella. Claro, claro. Abraham, ¿serías tan amable para terminar, darnos tus redes sociales para que las personas se puedan poner en contacto contigo? Claro que sí. Mis redes sociales personales son Asperger y mi yo, en Instagram, YouTube, Facebook y mi blog es www.abramros.mx y nos encuentran también en Otea Autismo, en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Perfecto. Nancy Anaya, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por este espacio. Saludos. Saludos. Gracias, Abraham Ross. Un abrazo. Gracias a ustedes.